¡Suscríbete! 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 meses saliendo con este personaje. Será este mismo personaje del que hablaba Giovanni Medina y la causa principal por la cual comenzaron todos sus problemas para no dejarla ver al pequeño Emmanuel. Recordemos que Ninel ha tenido últimamente unos días llenos de caos simplemente porque no ha tenido una comunicación directa con su hijo, incluso la única forma de ella hablar con el pequeño Emmanuel de 5 años de edad pues sería a través de videollamadas y de paso custodiadas. Y el último chisme o la última información que nos dieron acerca de esta situación pues es que el Tribunal de México habría cedido toda la custodia hacia el padre por considerar a Ninel pues una persona poco estable o con poca estabilidad emocional y estaría siendo un mal ejemplo para este pequeño. Sin embargo, Ninel Conde nos ha dejado muy claro que en este momento, en este preciso instante pues se siente bastante apoyada por su nueva pareja, que se siente muy amada y de hecho este pues ha representado esa fortaleza para seguir adelante y seguir luchando por su hijo. Ninel Conde no se ha quedado tranquila en los últimos meses luchando justamente por poder ver al pequeño Emmanuel del cual ella misma nos ha relatado pues que Emmanuel estaría envenenado por su padre y por todas las cosas que él ha dicho. La custodia en el momento que se la quitaron a Ninel Conde pues ella tomó o buscó cualquier tipo de camino para llegar nuevamente hacia su hijo y una de ellas fue básicamente escribirle una carta a AMLO buscando una solución efectiva y a ver si de alguna forma pues pudiese ser apoyada por el gobierno de México. Pero hasta el momento no hemos recibido una información como tal de esto, incluso es todo lo contrario. Ella misma ha dicho que los tribunales y las personas que están en la justicia de México simplemente se dejan llevar mucho por las amistades y por eso es que precisamente Giovanni Medina tendría la custodia total de su hijo Emmanuel por sus amistades que tiene en la política. Sin embargo pues Ninel Conde ya tendría una distracción más para dejar los pleitos a un lado y por supuesto disfrutar de su amor. ¿Qué opinarían ustedes? Me encantaría saberlo acá abajo en los comentarios y también me encantaría que se suscriban al canal para que sean los primeros en ver todas las informaciones que traemos para ti.